Música 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 Hierba del soldado, propiedades y usos que no conoces Piper Aduncum L, peces plantaru Familia Piper A.C.A.E., nombres comunes en los países iberoamericanos Pimienta de bruto ganchoso, pimienta de macaco Tapa Hueco, Brasil Hierba del soldado, matico, Colombia Matico, hierba del soldado, ponte del soldado, cordoncillo Hierba del canotillo, lempo, caue, cuaro, grani, Ecuador Hierba del soldado, Perú Árbol pequeño o arbusto común de 6 a 8 metros de alto Tronco de 8 a 20 centímetros de diámetro A menudo ramificado cerca de la base Copa extendida, cortesaniza de color gris La corteza interior es blancusca y de sabor a pimienta O ligeramente amargo Se caracteriza por las ramitas color verde-marillento Ligeramente en zig-zag con pelos finos Articulaciones, nudos, anilladas, recrecidas Usos etnomédicos y modo de empleo De esta especie se utilizan las hojas como infusión, cocimiento, tintura, etc. Para el tratamiento de ulceras simples del estómago Previene la hemorragia debido a que disminuye el estado hiperhémico de la glucosa Favoreciendo la cicatrización y regeneración Se prepara una infusión y se da de tomar al enfermo Para el tratamiento de problemas estomacales La apatía intestinal como purga Cólicos ventosos se prepara en infusión Para el tratamiento de heridas externas Lastimaduras recientes Hemorragias externas Heridas Traumatismos sangrantes Se lava la zona afectada con una solución de la tintura Y luego se aplica encima del polvo de las hojas secas O se aplica directamente la pasta hecha con las hojas de esta especie Como astringentes y hemostáticas Las hojas se aplican machacadas en cataplasma Detiene la hemorragia al mismo tiempo Que ayuda a la cicatrización Se usa para el tratamiento de la sífilis La hemorragia y la eucorrhea Se aplica externamente la hoja machacada O el cocimiento Se prepara además un té con 20 gramos de hojas secas En un litro de agua Y se va a tomar 3 vasos de vineros por día al enfermo Para el tratamiento de las inflamaciones de la boca Garganta, amígdalas, sucurantes y heridas sangrantes Se realizan gárgaras y enjuagues con el cocimiento de las hojas Los campesinos del Amazonas, Colombo, ecuatoriano Usan las hojas para el tratamiento de las hemorragias pulmonares Que toma la infusión de las hojas El polvo de las hojas se usa para detener las hemorragias nasales Para el tratamiento de hemorragias muy fuertes de pulmones Matriz, úlcera gástrica, etc. Se emplea la tintura preparada con una parte de las hojas secas Limpias y maceradas Con los días en 5 partes de alcohol Se prepara un té con una cucharada de tintura Y se da de tomar frío con o sin azúcar 3 tazas por día Para el tratamiento de la sífilis terciaria, aromatismo y gota Se utiliza este mismo técnico Para el tratamiento de la tos y dolor de pulmones Las hojas en té con leche Para golpes y dolores reumáticos Suspciones con las hojas maceradas en alcohol Cuando hay supresión de reglas Se emplean en cocimiento fuerte En Brasil se usa para dolores de muelas Malestar gástrico Y como diurético Carminativo Stimulante digestivo Y antibulceroso Docicidad y estudios clínicos Información no disponible Matico Piper Aduncum Propiedades medicinales Hierba del soldado Matico Piper Aduncum Es un arbusto De unos 4 metros de altura Aproximadamente Con flores blancas Que pertenece a la familia de la pimienta Conoció también con el nombre de pañil O hierba del soldado Debido a que aliviaban las hemorragias Causadas por enfrentamientos en la guerra Originario de Argentina Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Bolivia Se dice que su nombre proviene de un soldado español Llamado Matico Que la descubrió accidentalmente curando heridos en Perú Las propiedades medicinales Se encuentran principalmente en las hojas Es muy conocida por sus grandes virtudes medicinales Pero su información química y farmacológica en Europa es escasa Usos Se utiliza principalmente como sustituto de la pimienta Pero también posee otras propiedades Su uso principal es curar heridas por su contenido en taninos Y en temorragico Por ser hemeostático Que se puede aplicar como cataplasma, infusión o jarabe Utilización de forma externa La infusión de cocción y cataplasmas con sus hojas Sobre la herida para lavarlas y ayudar a cortar la hemorragia Pomada para la curación de heridas y bolseras cutáneas Aunque también se utiliza para eliminar forúculos en la piel y picaduras Lesión en la encía debido a una extracción de muelas, actas bucales, etc. Para el sangrado de las encías De forma interna Para mejorar las úlceras y trastornos digestivos Ya que como es cicatrizante Ayuda a curar la úlcera que es una herida Al contener taninos también ayuda a aliviar las diarreas Pero si se abusa puede ser irritante Además también se utiliza para náuseas Dolor de estómago, vómito, tos, bronquitis, neumonía, infecciones urinarias, etc. Curiosidad La cultura peruana le añade una propiedad más Que es la de abrodisiaco ¿En qué casos se desaconseja su utilización? En casos de estreñimiento Ya que empeoraría la situación Y en casos de problemas de coagulación de la sangre Además de un embarazo y latencia La cultura peruana le añade una propiedad más